Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Toledo. Estamos grabando la víspera de la noche de Santos del año 2018. Y siendo la fecha que es, bueno, pues nos hemos venido a grabar junto a una tumba. Y en parte también lo hemos hecho así porque queremos hablar de este libro, El Camino hacia el Aquelarre, escrito por nuestro amigo Sergio Valero Ruiz, historiador, que a través de este texto ha querido profundizar en la esencia de la brujería. Sergio, un placer tenerte con nosotros. El placer es todo mío. Y bueno, pues cuéntanos, ¿cómo has planteado el libro y qué es lo que nos está recogiendo en este texto que a mí personalmente me parece enjundioso e interesantísimo? Bueno, yo creo que la brujería es ante todo un hechizo que nos cautiva el alma y el espíritu. Yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez fascinados por esas historias de brujas que vuelan a la aquelarre, que montan en escobas, que se relacionan con lobos, con cuervos y con serpientes. Pero sin embargo, con las brujas ocurre algo parecido a lo que encontramos con los druidas. Que a pesar de que la información puede ser abrumadora, es muy difícil o muy costoso alcanzar un punto de conocimiento, de sabiduría, de verdad, sobre lo que verdaderamente fueron. Este libro está planteado siguiendo una especie de camino iniciático, imitando los caminos iniciáticos esotéricos, en el que a través de diferentes estadios vamos descifrando qué es la brujería, partiendo de una primera parte histórica para terminar con una parte final antropológica en la que se analizan ya todos los puntos, o lo que yo considero que son los elementos básicos que conforman la brujería. Pero no sólo entender qué es la brujería es el objetivo de este libro, también trae otros dos caminos, otras dos intenciones. Por una parte, he querido dar un sentido de crítica a todos estos movimientos que muchas veces parten del neopaganismo y de la New Age, y que intentan reconstruir la brujería como si fuese una suerte de religión universal, pacifista, ecologista. Y por otro lado, una intención sutil, velada, pero siempre presente, de llamar al lector o de ir inclinándole hacia el camino de la tradición, para reencontrarse con el mundo del espíritu. Vale, y siendo un proyecto entonces, por lo que nos acabas de contar, muy ambicioso en sus intenciones, ¿cuál es la metodología que has aplicado? Porque el material que tenías enfrente tuyo era muy extenso, había que cribar, había que discernir, teníamos que saber qué podía ser realmente la brujería, qué esencia es la que tenía y qué vínculos tenía con la tradición, con mayúsculas, y qué vínculos no tenía con la New Age, por decirlo así. Entonces, ¿qué método has aplicado de trabajo? Mira, Julio Caro Baroja, el gran historiador y antropólogo español, en su libro, su célebre libro, Las brujas y su mundo, planteó que en torno a la brujería existen dos tipos de creencias, las pasivas y las activas. Las activas serían lo que las brujas creen de sí mismas, y las pasivas serían lo que todo el resto de la población, incluidos los que dan testimonio, los juristas, los inquisidores, y los que escriben sobre brujería, opinan sobre las brujas. No es muy difícil darse cuenta que la historia de la brujería, o las veces que se ha intentado plantear una historia de la brujería, lo que se ha hecho en realidad es plantear una historia de las creencias pasivas de la brujería, de los diferentes paradigmas desde los que se ha interpretado la brujería. Para encontrar, yo llegué a la conclusión, de que para encontrar esa esencia, ese conocimiento raíz sobre la brujería, había que deconstruir todos esos paradigmas. Y para ello yo planteo un método comparativo de base tradicionalista, que consiste en nada más y nada menos, que en tomar lo que yo denomino las creencias compartidas, esas creencias que están a medio camino entre lo pasivo y lo activo, reducirlas a su esencia última y buscar elementos en otros caminos espirituales que también forman parte de la tradición, para ver si hay puntos en común, para ver si hay nexos, para ver si hay una correlación. Y se podría deducir cuál es la esencia básica que conforma la brujería. Y habiendo aplicado esa metodología, en la que distinguías entonces las creencias pasivas, las narraciones que se han hecho sobre qué cosa es la brujería, y las creencias activas, las que realmente tuvieron las propias mujeres, hombres o mujeres, que desarrollaron la brujería, ¿a qué conclusión has llegado al final? Aplicando ese método, haciendo esa labor de discernimiento entre una cosa y otra, bueno, el libro plantea una tesis, ¿no? Tú planteas que la brujería es una cosa concreta. Cuéntanos. Yo he encontrado el gran paralelismo que he podido encontrar dentro de la brujería, se vincula con el chamanismo. Y aquí hay que matizarlo, porque al hablar de chamanismo no nos estamos refiriendo a ese chamanismo siberiano propiamente dicho, sino al chamanismo en un sentido antropológico como una corriente espiritual, una práctica, un método incluso, que se encuentra en muchas partes del mundo. La brujería, al reducirla a ese matiz, a esa matriz esencial, nos damos cuenta de que comparten muchos elementos con ese chamanismo. Pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos antropológicamente de brujería, nos estamos refiriendo a una serie de prácticas que, al igual que el chamanismo, se encuentran en muchas partes del mundo y que comparten unas líneas similares. Para el caso de la brujería sería la transgresión, el tabú, el ir más allá de lo socialmente permitido. Un matiz oscuro que cuando lo comparamos con el chamanismo y comparamos esas mismas prácticas esenciales, ese intento de contactar con el otro mundo, de relacionarse con la naturaleza, tanto en un ámbito material como en un ámbito metafísico, nos damos cuenta que la brujería sería, en esencia, y esto hay que cogerlo entre comillas, hay que entenderlo, un chamanismo de la vía de la mano izquierda. Vamos, esto lo vamos a subrayar. Para ti la brujería es un chamanismo de la vía de la mano izquierda. Y usas la palabra chamanismo no para designar, ni mucho menos concretamente, lo que es el chamanismo siberiano, propiamente dicho, sino la idea de una técnica mágica, una, entre comillas, ciencia mágica, de comunicación con el universo invisible del mundo natural. Un pensar mágico de la naturaleza, mediante el cual el brujo interactúa con el reverso sutil e invisible de estos árboles, de esta tierra, de esta climatología, y de los, entre comillas, seres supuestos vinculados a esta tierra, a estos árboles, a esta climatología. Es así. Efectivamente, pero añadiendo ese matiz oscuro. Se lleva a cabo desde una transgresión. O sea, es una vía de la mano izquierda. Está rompiendo con lo que es los parámetros que vienen dados en una sociedad, los trasciende, no porque los esté negando, sino porque son limitados para el desarrollo espiritual que quiere llevar a cabo el brujo, por decirlo así. Exactamente, y eso siempre ha llevado a que la brujería sea considerada, de alguna forma, un estigma social. No en el sentido de perseguirla como tal, lo que ya ocurrió a partir del cristianismo oficialmente, ya desde las instituciones, sino tenerla como algo necesario, pero que debe estar apartado. Como aquellos guerreros oscuros que favorecían a la sociedad, pero por dada la naturaleza de su magia, deberían estar apartados. Claro, es la idea de la vía de la mano izquierda de un empoderamiento del lado oscuro. Efectivamente. Es decir, tú te empoderas del reverso necesariamente oscuro que puede tener la realidad, pero no porque seas víctima de ese lado oscuro, ni porque lo vayas a adorar al modo del satanista contemporáneo, sino porque aceptas el carácter, por decirlo así, problemático, trágico, desgarrador que pueda tener la existencia, y lo haces tuyo. Sí. Eso es lo que diríamos que es brujería en el sentido de chamanismo de la vía de la mano izquierda. Sí, y además, dentro de la brujería se dan dos elementos que yo creo que son claves. Por un lado, el elemento iniciático, hay un elemento iniciático dentro de la brujería, y por otro lado, el elemento de linaje, que es la transmisión de conocimiento. El elemento iniciático lo vemos a través de los relatos que nos han legado los procesos inquisitoriales. El célebre caso de Zugarramurdi nos habla de cómo los neófitos que ingresan en la secta de los brujos, y esto es curioso porque habla de una secta, como una especie de línea esquemática de pensamiento, no simplemente una magia, no simplemente una técnica, sino algo organizado, cómo son iniciados dentro de esta secta por unos brujos maestros, que les transmiten un conocimiento que no es sobre el mundo, sobre la realidad metafísica, sino sobre las técnicas que a ellos les van a permitir iniciarse en esa vía de conocimiento directo, experiencial, y desarrollarla a ellos mismos. Y desarrollarla a ellos mismos. Y aparte vemos este sentido de linaje de conocimiento, se puede apreciar, por ejemplo, en el uso de determinadas plantas, como la belladona, el estramonio, el berleño negro, todo este tipo de plantas que son... Tóxicas. Tóxicas, que se suelen utilizar para provocar estados alterados de conciencia, y que nos indican que hay una vía, un linaje, una vía iniciática, en el sentido de que una simple práctica de ensayo y error, generación tras generación, hubiese matado a las brujas. Es necesario que exista un conocimiento sobre el uso... Cómo se usa un veneno tan poderoso y tan peligroso. ...transmitido para que se pueda mantener. Eso ya nos da pistas, nos da un indicio de que ahí existe una iniciación y además existe un linaje. Yo ahí te comentaría, como has mencionado, la idea de un chamanismo de la vía de la mano izquierda, un chamanismo oscuro, que se empodera de la oscuridad no para adorarla, sino para hacerla suya y manejarla. Que entiendo, no sé si lo mencionas en el libro, creo que sí, creo recordar que sí que lo mencionas, que podríamos hacer aquí referencia a Odín, el brujo, el dios brujo, su cofradía de guerreros mágicos, de guerreros lobo, que en un rito de iniciación funcionan como guerreros magos de la licantropía y todo ello además en un proceso iniciático arduo, durísimo, mediante el cual el guerrero se convierte en el guerrero ulgernar, el guerrero berserk, el guerrero consagrado a Odín, que además es capaz de eventualmente empoderarse de la bestia interior y ser el guerrero furibundo. Entonces entiendo que, bueno, de hecho Odín es retratado también como chamán, en el sentido de que se comunica con los animales, con las plantas, con la naturaleza. Entonces yo no sé si en este Odín, Wotan, como dios brujo de la magia y de la muerte y su cofradía o hueste guerrera de guerreros lobos, si tú ves elementos propios también del camino hacia la que la re. Pues sí, sí, de hecho sí que lo menciono en el libro y viene relacionado con el diablo, con la figura del diablo, porque normalmente cuando hablamos del diablo solemos tener ese paradigma judio-cristiano de ese ser con cuernos, al que adoraban las brujas, casi como una divinidad postrándose ante él. Pero realmente, si deconstruimos lo que es la figura del diablo en el sentido de llevarla a su esencia básica, que es eliminar los aspectos estéticos, nos damos cuenta que comparte paralelismos con muchas divinidades del paganismo europeo, incluso indoeuropeo, por ampliar el marco. Y una de ellas es Odín. Odín es el dios brujo por excelencia. Tiene una parte, una parte suya que se vincula a los guerreros, se vincula a esa magia, a los guerreros lobo, al triunfo, al combate, es el dios del Valhalla. Pero por otra parte es el dios de la magia también. Y esto es muy curioso. Incluso las propias edas, las propias sagas nórdicas, nos presentan a Odín como un dios que conoce conjuros, y esto es curioso, por ejemplo, para hacer que las brujas que vuelan por la noche montadas en sus escobas se desvíen y no puedan hacerte conjuros negativos. Él conoce sus hechizos. Aparte también, como has mencionado, es un dios chamán. Es un dios que tiene la capacidad de trascender, de viajar entre los mundos. Él queda dormido y se mete en un lobo, en un ave, en una serpiente. No hay que olvidar el famoso pasaje en el que consigue las runas. Las runas son el conocimiento y él las consigue a través de sacrificarse a sí mismo, colgándose del árbol del mundo, trascendiendo a ese mundo de los muertos. Yo entiendo que el guerrero lobo es como el guerrero oscuro, pero no en el sentido negativo, sino como el guerrero trasgresor que la comunidad necesita, pero tiene que quedar a un lado. Efectivamente. Y que, bueno, yo apelando a la propia vía de la mano izquierda, diría que llegado el Kali Yuga, el guerrero que derrota las fuerzas del mal, o antes de la llegada de la luz que pone fin a las tinieblas, quien se enfrenta al reino de la oscuridad es precisamente el guerrero oscuro, el guerrero lobo, que ha hecho de esa propia oscuridad un arma para derrotar al dragón. Bien, este sería el planteamiento un poco que la tesis que tú estás sacando, pero el libro efectivamente incluye una referencia clara a una lectura crítica del neopaganismo, la wicca, los neobrujas modernas, todo este universo New Age que ha surgido alrededor de estos temas. Coméntanos. Mira, yo tengo la particular teoría de que el hombre del siglo XX es el primero que empieza a darse cuenta de su condición de desarraigo en el mundo. Hasta entonces la modernidad todavía se estaba consolidando, pero al llegar al siglo XX se consolida por completo. Y además ese hombre del siglo XX empieza a sentir un vacío interior que quiere llenar de alguna forma que las religiones institucionalizadas, por así decirlo, no son capaces de llenar. Estamos hablando evidentemente de un vacío espiritual. Entonces empieza a buscar una respuesta en diferentes corrientes. Por un lado, hay personas que miran, vuelven la mirada hacia Oriente, intentan rescatar elementos superficiales de tradiciones como el hinduismo, el taoísmo, el budismo, y que se quedan en aquello que en los años 60 conoceríamos como el movimiento hippie. Ese abuso de las drogas con una búsqueda de la trascendencia. Tienen el beat y Jack Kerouac y todo esto. Exactamente, los Beatles con sus gurús. Yo creo que les falta un cauce correcto, pero el norte que buscaban, yo entiendo que en eso se aciertan. Hay un vacío, estás desarraigado, necesitas un anclaje espiritual. Ellos tenían la idea de búsqueda, y esa idea de búsqueda es buena. El problema es que lo canalizaban de una forma que no les llevaba a lo que ellos necesitaban. Ciertamente no. Y por otro lado, tenemos otro grupo de personas que intentan reconectarse con aquello que se llama las religiones de la Tierra. Y entonces vuelven, o intentan volver la mirada hacia el paganismo, al antiguo paganismo. El problema está en que lo que reconstruyen, basándose muchas veces en trabajos de antropólogos como Margaret Murray, en la tradición ocultista que se había desarrollado en el siglo XIX, es una idea aguada, una idea superficial, que en cierto sentido también incorporaba elementos de la tradición oriental, y que a la larga lo que producía era un régimen de autoayuda, como diría Ébola. Sí, claro. Que en cierto sentido, hacía las veces de placebo, les calmaba ese fuego interno que tenían, ese vacío existencial, pero que con el tiempo se desvanecía. Y tenían la necesidad de saltar a una nueva corriente. Claro, es lo que sería, bueno, lo hablamos aquí en su momento también en un vídeo que hicimos hablando de Aliester Crowley, lo que sería la historia del fracaso del ocultismo contemporáneo. Tú lo que estás hablando, al fin y al cabo, es de cómo el ocultismo aparece desde el siglo XIX, conforme se va asentando la modernidad, y llegado ya el triunfo de la modernidad, el sujeto siente ese desarraigo, y lo va a resolver de una manera muy espuria. El orientalismo, el ocultismo, los neopaganismos, que no dejan de ser placebos, búsquedas a veces desnortadas, experiencias, uso aquí la terminología alquímica, nigredos, ¿verdad? Opus nigrum mal gestionados, lo cual obviamente te acaba lesionando o erosionando psicológicamente. Entonces yo creo que esa es la historia del fracaso del ocultismo, que a día de hoy, sin embargo, sí que está asentado, a pesar de, yo creo, sus escasos logros espirituales, sí que está asentado como un producto más de consumo. Porque la New Age, el neopaganismo, la Wicca, ha acabado siendo, por desgracia, a mi entender, en gran medida un producto de consumo espiritual. Efectivamente, la modernidad, la forma que tiene de protegerse o de blindarse a sí misma, es absorber todo tipo de alternativas a sí misma, valga la redundancia, y convertirlas en un producto de consumo que aquella persona con una conciencia agitada, que tiene una cierta necesidad de búsqueda, absorbe. Sí, le da el analgésico, pero no hay cura de la enfermedad. Y el problema está en que todos estos movimientos, vamos a llamarlos, vamos a englobarlos, bajo la categoría de neopaganismo, al final no profundizan en la raíz. No van a la tradición con mayúsculas. No actualizan, que esta sería, yo creo, la clave, la tradición. No actualizan aquella cosmovisión trascendentalista, sino que se quedan en una mera modernidad materialista, con matices que podemos encontrar en esa adoración, ese culto a los dioses paganos. Sí, el vestirse de una manera, entre comillas, druídica, para ir al bosque y danzar alrededor de un fuego. Se quedan, efectivamente, se quedan en una serie. En una imaginería muy superficial. En clichés, arquetipos, una estética. Sobre todo una estética, muchas veces. Y tú lo que abogas es por apelar a una actualización de la tradición, entendida esta no en su sentido más puramente histórico y contingente, sino en lo que tiene de perenne, eterno o universal. Esa actualización de la tradición, más allá de todos esos clichés o esos recursos, a veces, puramente estéticos. Claro, si queremos entender lo que es la brujería en sí, ya no aplicarla como una religión, tal como se ha intentado hacer desde estas líneas neopaganas, pero si queremos entenderla, hay que entender primero la esencia de la tradición. Hay que entender esa cosmovisión en la que el ser humano está en un mundo que es aparte material y aparte espiritual. Y que la muerte no es el final, hay una trascendencia. Y que muchas veces esa trascendencia, esa conquista de la trascendencia, que es algo que se tiene que conquistar, es el motor fundamental de la vida. Eso que has dicho muy someramente es, en gran medida, el eje vertebrador de la tradición, entendida esta en su sentido mayúsculo. Eso que se deduce o que se puede resumir en unas ideas y en unos ideales perennes, es lo que hay que actualizar y reconstruir, aportándolo a nuestra cosmovisión actual, si se quiere entender ya no solo la brujería, sino el paganismo y la tradición en sí. Y si se quiere superar el vacío de la modernidad. Y tú aquí, en todo caso, sí que dirías que eso es con la vía de la mano izquierda que otorga la brujería, por decirlo así. Efectivamente. Si tomamos que la modernidad... Con Odín y la hueste de Odín. Exactamente. Si tomamos la modernidad como lo que está establecido, como el dogma doctrinal que impera, lo que hay que hacernos es convertirnos en herejes del mundo moderno. Ser herejes del mundo moderno, encender los fuegos del aquelarre metafóricamente para que sigan iluminando en la noche oscura, en la medianoche del mundo. Básicamente, lo que hay que hacer es convertirnos en esos lobos que en los aquelarres, en la noche de Valpurgis, cabalgaban junto a la hueste antigua de Odín, la cacería salvaje de Odín. Entiendo, vaya, no es un mal plan de vida. Bueno, oye, pues, ¿y dónde pueden adquirir el libro o cómo pueden hacerse con él? Bueno, el libro se puede comprar a través de Amazon, supongo que dejaremos por aquí un enlace. Vale, ok, dejaremos entonces un enlace y un contacto personal. Dejaré un contacto personal por si alguien quiere contactar conmigo, también puede conseguir el libro a través de... Vale, perfecto. Oye, pues, Sergio, un placer y que sepas que efectivamente el Uyuyo y el Lobo, nuestra intención es formar parte, de algún modo, de la hueste antigua. Espero que con este pequeño aporte podamos contribuir a ello. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Gracias. 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 Gracias.